1000 metros, 1000 metros, 1000 metros Este que llega a los 9, ¿cuál es? Este se llama... ¿Cómo se llama el 1000 metros, mi hijita? Señora María Estar, ¿no? Señora María Estar ¿Quién lo monta? RK, ya está monta ¿Cómo viene la señora? Bien, bien, 41 1, 3, 3, con 12, 3 1, 3, 3, con 12, 3 1, 3, 3, con 12, 3 Gracias, Luchito, gracias